ok familia nueve cita shopping y con buenas ganancias y lo voy a explicar en este vídeo no 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 así no es chicos nueva shopping acaba de salir lo mejor de lo mejor no tampoco es así no chico ya saben shopping ya saben cómo es esto y si estás viendo por primera vez mi vídeo bueno déjame explicarte estas shopping son riesgo alto ok este vídeo si es promocional acá no voy a meter dinero propio me pagaron para hacer el contenido explicar tutorial mostrar prueba de pago cuánto ganan la membresía y tener todo ok así que dicho esto no inviertas dinero que no esté dispuesto a arriesgar ahora sí comenzamos y no hubo y no hubo es una plataforma que acepta usdt o trx en la red de trs 20 el depósito mínimo de y no son nueve dólares y el retiro mínimo son solamente dos dolaritos y nuevo tienes nueve niveles la cual puedes ganar o sea que depende de lo que metas en dinero es la cantidad que vas a ganar si metes en el primer nivel uno que son que son sólo nueve dolaritos esta cantidad que aparece por acá te ganas dos dólares con 10 el nivel 227 dólares es lo que debes recargar para ganar nueve dólares por día bueno voy a dejar esto aquí porque debo explicarte cómo te registras o voy aquí chicos esta plataforma el enlace está debajo de este vídeo en la descripción te registras con correo electrónico que lo vas a poner acá un correo electrónico válido una contraseña login password es la misma que vas a usar para retirar dinero un telegram usuario de telera un número de whatsapp ok y por último te inscribe ahora sí sigo aquí no el nivel 3 81 dólares lo que debes recargar para ganar 33 dólares al día si tienes tres miembros que sean nivel 1 que hayan comprado un nivel 1 tú tienes un nivel 1 gratis si son cuatro miembros que han recargado de nivel 1 un nivel 3 como lo menciona acá tú tienes un nivel 2 gratis ok eso se reclama en el servicio de atención al cliente voy a cerrar para acá los niveles de esta membresía lo encuentras acá fíjate cada nivel te explica las tareas diarias las ganancias diarias el total que ganarías y el beneficio al terminar cada ciclo ok el ciclo como lo puedes ver acá son solamente 30 días aquí igualmente vamos a ir al big dos tareas ganancia por tarea ganancia total y el profe que generas en 30 días ahora cómo voy a recargar te diriges al hogar al botón que dice hogar luego vas a ir al botón que dice recarga aquí este señor que está acá presionas viste que hay poder recargar en trx o en vst en la red de trs 20 para ambas la red es igual trs 20 ahora voy a presionar esta está iguales presionó aquí me va a dar una dirección de pago si un agua le pago que la puede ver acá abajito sólo debo copiarla enviar los fondos correctamente para presionar cuando se complete la recarga donde dice recarga completada ok una vez que envíen los fondos según la cantidad que inviertas se va a desbloquear te va a decir desbloqueado así como sale acá eficazmente ahora para hacer las tareas te dirige donde dice tarea al lado del botón de equipo presionas allí vas a ver las que tienes en curso la que puedes completar hoy sólo debes presionar donde dice completar vas a esperar un tiempo que cada transacción finalice para recibir las ganancias de cada de cada una de ellas por cada tarea en el primer nivel 0.70 ok no vamos a terminar la última son tareas que se realizan cada 24 horas como puedes ver acá arriba aparece un horario del sistema así que cada 24 horas se restablezca la tarea y puedas tomar nuevas tareas para completarla y así poder retirar ganancias voy a ir ahora explicarte retiro voy a ir al hogar voy a presionar este botón que dice el retiro para retirar necesitas tener balance disponible mínimo 2 dólares una wallet que la voy a buscar por acá voy a copiar y me devuelvo y una clave de transacción que la misma de inicio de sección voy a agregar por acá 13 con 10 aquí más abajito me dice la tarifa de retiro son un dólar con 31 y me va a llegar 11 dólares con 79 solo debo presionar este botón para que se procese mi solicitud con éxito mientras la solicitud en camino voy a irte explicar dos cosas primero aquí está una caja de regalos fíjate que obtienes recompensa cuando un referido tenga 100 dólares de inversión en el nivel 1 tú puedes desbloquear la caja y lo que saques de allí lo puedes retirar 2 en el equipo en el botón de equipo acabas de encontrar el código de referencia y el enlace de referencia como te explicaba el anuncio si tienes 33 usuarios de este nivel nivel 1 registrado y que hayan comprado en nivel 1 tú obtienes un nivel 1 gratis además de su 12 por ciento de su inversión ok nivel 23 por ciento y nivel 4 1 por ciento que quitan las comisiones hay bueno aquí en esta plataforma el servicio de atención al cliente lo encuentras arriba aquí en la parte superior las tareas se hacen cada 24 horas aquí vas a encontrar el centro de actividades que tiene el proyecto de innovo y por acá en el perfil vamos a encontrar lo que es cuenta recarga retiro y el registro de transacciones voy a ir allá voy a ir a la cuenta de retiro y voy a irte a mostrar el pago que extraje 13.10 menos la comisión como puedes ver aquí está el depósito 11 dólares con 79 que se completó con éxito de la plataforma ya he terminado así que gracias por quedarte ver toda la información acerca del vídeo cuánto se recarga cuánto ganas depósito retiro todo de innovo nos vemos en otro vídeo como siempre chao chao